Después de todos estos años, después de tanta indecisión, hoy parecías de rosa y llora, pero al final ganó el corazón. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. ¡Suscríbete al canal! Estoy amando más que ayer, estoy amando más que ayer Estoy amando todo, estoy amando todo tiempo Estoy amando todo, estoy amando todo tiempo Estoy amando ayer, estoy amando vuelo ¡Cantilado!